hola familia bienvenidos a un nuevo vídeo espero se encuentren súper bien hoy tenemos un vídeo especial en este preciso momento me encuentro en la plaza de los museos si aquí en caracas para los que me ven desde otros países específicamente en bellas artes hay una plaza que se llama la plaza de los museos y por qué se llama así esta plaza bueno porque resulta que tiene varios museos alrededor entre esos está el museo de ciencias el museo de bellas artes también tenemos por aquí cerca el teatro teresa carreño hemos por acá cerca también el museo de los niños pero eso ya queda un poquito más adelante que precisamente es a donde vamos a ir el día de hoy las cuentas El museo de los niños es una institución privada Un centro educativo y recreativo El objetivo principal, vamos a decirle De este museo de los niños es que Precisamente los niños se diviertan Y aprendan al mismo tiempo Todos los que son los principios básicos De la ciencia, de la tecnología Del arte, de los valores Bueno, la verdad es que No solamente los niños se divierten acá A ver, yo creo que más de un adulto Que puede estar viendo este video Se puede identificar conmigo De que hasta uno, porque hasta yo estoy Entusiasmada, el detalle es que bueno Este video es especial porque resulta que Ese museo de los niños había Cerrado, ya Hasta la fecha de hoy llevaba ya dos años Cerrado y justo el día de hoy Lo están abriendo Nuevamente y por eso Es que yo vine a grabárselos Para la fecha que estoy grabando este video es 18 de febrero, está calientico Apenas hoy lo están inaugurando Y para que sepan pues Los horarios en el museo El museo de los niños es de lunes a viernes De 9 de la mañana A 4 de la tarde Y los sábados y domingos Y feriados de 10 de la mañana A 4 de la tarde Para que lo tengan en cuenta Ya nos vamos a dirigir para allá Para hablarles de los precios Y cómo está todo Y así puedan verlo Cómo se encuentra actualmente El museo de los niños Bueno, como pueden ver Aquí tenemos el museo de bellas artes Que este museo Básicamente es de artes plásticas Y es el museo más antiguo Y uno de los más importantes Que tiene Venezuela Para que lo sepan Se encuentra ubicado acá En la plaza de los museos Como pueden ver Entre lo que es el parque Los Cabos Aquí en Bellas Artes No sé si logran ver Me eché un poquito para atrás Para que puedan apreciarlo Pero justo atrás del museo De Bellas Artes Tenemos a la mezquita Que por cierto Cabe resaltar que este arbolito Que tienen acá En todo el medio De la plaza De los museos Está hecho con Material con plástico Material 100% reciclable Y bueno Les comento que diagonal Acá lo que es el museo De bellas artes Tenemos el museo De ciencias Que es este Que están viendo ustedes En este momento Este es el museo nacional De historia natural De Venezuela Les cuento que este museo Cuenta con un poco más De 150 mil piezas Y ejemplares Entre los que destacan Bueno Animales Fósiles provenientes Del yacimiento arqueológico Una variedad también De lo que son Piezas etnográficas Venezolanas y africanas Y muchas otras cosas Ofrece al público Lo que son Presentaciones Exposiciones Además de visitas guiadas Por supuesto Asesorías Todo ese tipo de cosas No sé si lo logran ver Pero justo detrás De este museo Podemos apreciar Las torres de parque central Las torres más altas Los rascacielos Más altos de Caracas Bueno Estamos entrando En este preciso momento Al museo de ciencias Y yo quiero decirles Una cosa Acá hay muchísimos Ejemplares De todo tipo Entre ellos Bueno Están los animales Que son estos Y algo curioso Es que esta jirafa Pasó por un proceso De taxidermis Así se llama Esto es un proceso En el que los animales Mueren Bueno Por causas naturales O por qué sé yo Y lo que hacen Básicamente Es quitarle Todos los órganos Por dentro Sanan la piel Y pasa por ese proceso De taxidermis Y luego La piel de los animales Es pegada A un molde De madera O sea Básicamente Esta es la piel Verdadera De esta jirafa De hecho Por acá Se logran apreciar Hasta Mira El pliegue O sea Es increíble De verdad Así como la jirafa También tenemos Este oso Que está aquí Por cierto chicos Está prohibido Tomar fotos Con flash ¿Por qué? Porque eso equivale A no sé Cuántos días de luz No recuerdo ahorita Muy bien Y lo que hacen Es debilitar Y opacar la piel De hecho Fíjense que Aquí Esta parte de la jirafa La parte de abajo Por estar expuesta A la luz Que entra de allá afuera Está más opaca Acá abajo Que arriba Donde no le pega La luz Absolutamente Todos los animales Que ustedes Se van a encontrar Acá en el museo De ciencias Pasaron por ese proceso De taxidermis Todos Y bueno Y cabe resaltar Que aquí dentro Nos vamos a encontrar Una serie de Colecciones De todo tipo Antiguas Por ejemplo Aquí tenemos Esto que se llama Un sismómetro Que la función De esto es detectar Y medir sismo Permitiendo Medir la velocidad Del suelo Durante un evento Sísmico Wow Eso lo estoy leyendo Ya no me lo aprendí Esto que está acá Es un acelerógrafo Lo que hace Es medir y registrar La aceleración Del suelo Ante eventos sísmicos Esto es un GPS Portátil Y este es un poco Y este es un poco más común Esto es un registrador Portátil Lo que hace Es registrar Los eventos sísmicos En las localidades Y bueno Si caminamos Un poquito Más adelante Nos vamos a encontrar Con este Que es el Teatro Teresa Carreño Esto es como Un espacio cultural De hecho Uno de los más Importantes de América Por si no lo sabían El segundo más grande De América del Sur Y por supuesto El más grande De Venezuela Y bueno Realmente aquí Se hacen muchísimas Muchísimas presentaciones Mi gente O sea Aquí se presentan Conciertos sinfónicos Y populares Espectáculos Óperas Ballet clásico Danza Teatro O sea Que hacen muchísimas Muchísimas cosas Y un poco más adelante El Teresa Carreño También nos vamos a encontrar Con el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón Bueno mi gente Oficialmente Hemos llegado Al Museo De los Niños Hablando un poquito De los museos anteriores Que visitamos Vale la pena Tomarse el día Para hacer un recorrido Por todos los museos Que quedan aquí A los alrededores Porque de verdad Es mucho lo que uno aprende Ok Les comento Para hablarles un poquito Acerca de este museo Un poquito de cultura Para que aprendan Un poquito conmigo Los que no saben Este museo abrió sus puertas En el año 1982 Y les cuento De que fue El primer museo De niños De América Latina El detalle es que Como les comenté anteriormente Pues desde la pandemia Hasta ahora Han sido ya dos años Que llevaba cerrado Este museo Y hoy 18 de febrero Bueno Abrió sus puertas Nuevamente Que si lo notan La verdad Hay bastante gentecita Para la hora Que estoy llegando Son exactamente Las dos y media Del mediodía Y bueno Hay bastante gente Ahora ¿Cuál es el costo De la entrada? Pues el costo De la entrada Es de 5 dólares Por persona 5 dólares Tanto adultos Como niños Por cierto Les comento Que el museo Tiene también Su propia tiendita Y ahí Bueno Básicamente Lo que venden Es que si Recuerditos Que si Gorritas Tacitas Camisitas Y libros También Ahora me toca Hacer la colita Vamos a ver Cuánto nos demoramos Para entrar Y que así Ustedes puedan Conocerlo Por dentro Chau y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La parte de sonido, la parte de luz y sombra, o sea, hay muchísimas cosas para que los chamos puedan interactuar. Lo que sí me doy cuenta es que hay muchas cosas también que están cerradas, están en mantenimiento, por, bueno, me imagino que ya eso con el tiempo se irá reactivando también. Hay cositas que todavía hay que trabajar en ellas. El Museo de los Niños es una fundación sin fines de lucro y se financia únicamente por los ingresos de taquilla. No tiene ningún tipo de subsidio ni contribución, lo que llevó a que en el tiempo de pandemia no contaran con los recursos para el mantenimiento del mismo. Por esa razón, varias de sus instalaciones se encuentran temporalmente cerradas y en mantenimiento. Antes de su reapertura se hicieron varias campañas para recaudar fondos y de esta manera abrir sus puertas. Personalmente pienso que es cuestión de un corto tiempo para que este museo tan especial para los caraqueños esté nuevamente en su 100%. Sin más que decir, déjame tu comentario. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima aventura por mi amada Venezuela. ¡Chaito!